¡Ay! ¡Bájate! Quiero respirar un poco despacito Deja que te diga que tose al sello oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Me encanta tuerte a besos despacito Si malas partes ves tu laberinto Vale tu cuerpo todo malos gritos ¡Sube, sube, sube! Me encanta tu pelo, quiero ser un reino ¿Qué le echas a mi boca? En los lugares favoritos Tu favorito, tu favorito, baby Me dejó sobrepasar tus olas de peligro Tu boca, tu siento Yo que olvides que te gira Si te pido un beso, vendámelo Yo sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy matigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace mamá Sabes que el saber va a estar buscando de mi mamá Me pégate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al agaje Pasito a pasito, suave suavecito Vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú esa destreza Pero malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rap de cabeza Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Oją, oją, oją ¿Aquí, ratón, conmigo a ti? ¿Aquí, ratón? O describes tú,uber antiguas Despacito Desijando roberto a poquito Deja que te diga cosas a tu oído Yo sé cómo da' historia Para que te acortes si no estas conmigo ¡Debe, pant cuatro! Despacito Quiero decírte a mi嘞 Antes de cuatro periodistas Puedes hacer en tu cuerpo tu mamá los gritos ¡Sube, sube, sube! Quiero verte en tu fe, no quiero hacer tu ritmo En la cereza de boca, los lugares favoritos ¡Favorita, favorita, baby! Deja de subir pasar tus horas de tiempo Puedes hacer tu mamá los gritos No te olvides tu apellido Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ¡Ay, bendito! Para que yo se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 nos vamos pegando En la cereza de boca, los lugares favoritos ¡Favorita, favorita, baby! Y no me olvides tu apellido, sube, 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 nos vamos pegando Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Y que al menos tu apellido Te vuelve despacito